Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente del consejo de ministros, Aníbal Torres, aseguró que en el Perú la inversión privada está plenamente garantizada y aclaró que desde el gobierno no se ha hablado de cancelar licencias al proyecto minero Keyabeco ubicado en la región Moquegua. Vía Twitter precisó que eso no ocurrirá y que solo deben cumplir con sus obligaciones contractuales. No afecta al medio ambiente, respete los derechos de los trabajadores y pague sus impuestos. Mientras tanto, en Lima continúa el conteo voto a voto. Según los resultados, hasta la fecha, al 98.920%, las actas contabilizadas para la elección del alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, obtiene un 26.350%, mientras que Daniel Urresti, de Podemos Perú, alcanza el 25.338% de los votos. Si bien es cierto, se ha reducido el nivel de contagios y mortandad por COVID-19, no se debe bajar la guardia. En las últimas 24 horas se han detectado 62 casos positivos, mientras que dos pacientes fallecieron. Minsa reporta que a la fecha se tienen 507 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales 123 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Mucha atención, Cenami advierte que entre octubre y diciembre se registrarán niveles de radiación ultravioleta entre moderado y extremadamente alto en todo el país. La región andina alcanzará los valores más altos. Los promedios mensuales de índice V fluctuarán entre 8 y 11, con valores máximos entre 10 y 15. En la costa norte el índice V auxiliaría entre 8 y 10, considerado muy alto, mientras que en la costa central los valores aún serán bajos porque hay cobertura nubosa por efecto del fenómeno de la niña. La selección peruana disputará en noviembre dos partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia. El encuentro ante los guaraní será en el Estadio Monumental el 16 de noviembre y ante los bolivianos en la ciudad de Sucre el 19 de ese mismo mes, anunció la Federación Peruana de Fútbol. Para mayor información no se olviden de visitar andina.p